La Diputación de Ciudad Real y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha van a organizar durante las semanas previas a FENAVIN 2017 el proyecto La Cultura del Vino, una serie de actividades que se celebrarán del 24 de marzo al 3 de mayo en nueve localidades de la provincia con el objetivo de impulsar el consumo del vino con moderación en diferentes sectores poblacionales. Queremos que el vino se convierta en un producto que, consumido moderadamente, llega a capas sociales, a sectores entre los que ahora no tiene la aceptación que debería y que por contra en otros países sí la tiene. La Cultura del Vino intentará vincular los caldos con el deporte, la moda, salud o el humor a través de diferentes actos en Daimiel, Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Puerto Llano, Ciudad Real, Socuellamos, Campo de Criptana y Tomelloso. Esta cita se enmarca dentro de las actividades previas a FENAVIN 2017 que se celebrará del 9 al 11 de mayo en Ciudad Real. El vino nos obliga a ser doblemente civilizados, primero para vinificarlo y luego para beberlo. Yo creo que FENAVIN este año cumple las dos funciones, poner en valor la elaboración y la calidad de nuestros vinos y nos hace un poco más civilizados a todos poniendo en valor también su consumo. El programa de actividades de la cultura del vino contará con visitas a diferentes lugares de la provincia relacionados con el vino, desfiles de moda con vino, catas, conferencias, salud con vino o humor con las actuaciones de Agustín Durán o Enrique San Francisco. Para más información ya está disponible la página web laculturadelvino.com